¡Siete lunas! ¡Siete lunas! ¡Siete lunas! ¡Siete lunas! ¡Siete lunas! Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos ser iluminados Una luz que borra todo mi pasado Mujer fatal, mujer sed usual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Siempre, siempre, siempre Se te gustas Vamos a ver el sabor de la cumbia Mi amor Se te duras Te curas Bañada por soles, tu negra camisera Rociada por la espuma de río Magdalena Tiene viento fuerte, envuelta la besa Antes se se dentaba por la ribera Simbra, simbra Tu cintura, olvídate Ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida Cozañera Simbra, simbra Tu cintura, olvídate Ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida Cozañera ¿Qué quieres de mí, mujer? Hoy te vi pasar Me enamoré Y mi corazón Ya no pudo más Me estalló de amor Hoy te vi pasar Tan coqueta al caminar Y mi corazón Tan lleno de amor Tu eres por vos Eres tan bella como el mar Todo tu cuerpo es como un volcán Te daría la luna, te daría el sol Pero solo puedo entregarte mi corazón Eres tan bella como el mar Todo tu cuerpo es como un volcán Te daría la luna, te daría el sol Pero solo puedo entregarte mi corazón Y así suavecito Suena El toque Hoy te vi pasar Me enamoré Y mi corazón Ya no pudo más Y estalló de amor Hoy te vi pasar Hoy te vi pasar Tan coqueta al caminar Y mi corazón Tan lleno de amor Tu eres por vos Eres tan bella como el mar Todo tu cuerpo es como un volcán Te daría la luna, te daría el sol Pero solo puedo entregarte mi corazón Pero solo puedo entregarte mi corazón Eres tan bella como el mar Todo tu cuerpo es como un volcán Te daría la luna, te daría el sol Pero solo puedo entregarte mi corazón Te daría la luna, te daría el sol Me dijeron que haces aquí Yo le dije Yo le dije Ando caminando Vamos déjame pa' la cerveza Mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones Y también fue mi pulsera Se enamoró de mi campera Pero más le gustó mi billetera Yo le dije Ey ladrón Sé que no te cabe una Tres porque soy de media luna Vas a enriquecer Yo le dije Ey ladrón Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de perdón Cholo Es que son tus medialunas ¡Muy! Wey! 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 ¡Ay soc強! Música Con todo lo que me robaste, querías comprarte un regalito Mi billetera está vacía, no te alcanza ni para un papelito Son redondo o bestón, o te gustan medialunas Simplemente es un ladrón, y no te cabe ninguna Yo le dije, ey ladrón, sé que no te cabe una Es porque soy de medialunas, vas a enriquecer Yo le dije, ey ladrón, es tu día de suerte El que roba a otro ladrón, tiene cien años de perdón ¡Mueva, mueva, mueva chiquita! ¡Qué loco! Pepe, Memín, Carlos Chávez, Caricia Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre tiempo fugaz, para poderte explicar Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, cuando pase el tiempo Tú, tú me olvidarás Ay, qué rico, sí, sí Ay, qué rico, sí, sí Déjame soñar Y ponte a bailar ¡Qué chévere! Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre tiempo fugaz, para poderte explicar Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Y este es el sabor Del grupo Lentar Para ti Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Que el inútil fue a esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Que el inútil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera primera Y única en mi vida Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Música 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 Por una cerveza Te levantaré De olvidar Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera primera Y única en mi vida Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Música 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 Truco, capricho de Lula De día que eres señora, de noche eres una diosa Caminando por las calles, buscando una cosa muy hermosa Por las mañanas te veo, elegante y muy coqueta Con tu vestido largo, eres toda una princesa, una princesa De noche te veo caminar, tú me enloqueces Te veo yo bailar, me desespero Con esta mini palda, tú me provocas Tus ojos me notizan, ay señora diosa Tus ojos me notizan, señora diosa Mucho amor para por ti Música De día que eres señora, de noche eres una diosa Caminando por las calles, buscando una cosa muy hermosa Por las mañanas te veo, elegante y muy coqueta Con tu vestido largo, eres toda una princesa, una princesa Con tu vestido largo, eres toda una princesa, una princesa, una princesa, una princesa, una princesa, una princesa Me desespero Con esta mini palda, tú me provocas Tus ojos me notizan, ay señora diosa Música Música Oye que se ahorre Música Yo no se quien pierde mas A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Música Se ve alguien que te hablo Música Y que te ofrecio mil cosas Música Dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mando Música Yo no te voy a detener Música Eso es un trato entre los dos Música Si yo no te hacía feliz Música Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Música Dirías adiós Música Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad No se encontra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Música Música Mi amor Música Música Yo no te voy a detener Música Música Eso es un trato entre los dos Música Si yo no te hacía feliz Música Dirías adiós Música Si yo no te hacía feliz Música Dirías adiós Música Música Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Pero te vas a arrepentir Música Arriba Música Música Querías cumbia Toma Música Quítese el sabor de la cumbia Música Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo por locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me has sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Y como goza cacho Y como goza cacho Y como dice La cumbia Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo por locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo